... Seguro que los oyentes querrán saber que el día 20, que es el día de la gala del SPAL, de esta edición de 2018, se va a hacer el programa nacional de la cadena SER Hora 25 de Ángels Barceló y estaría allí en el Víctor Jara, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario de Santa Lucía de Tirejala. Sí, efectivamente, y yo quiero aprovechar para invitar a la gente a través de estos medios que a las 8 de la tarde esté allí, a las 8 de la noche esté allí, será en la Casa de la Cultura Sarobolaño, estarán las puertas abiertas, es gratuito, y ojalá podamos llenar ese espacio porque creo que se lo merecen. Para nosotros es un orgullo tremendo tener a dos personas en este momento actual, porque no estamos hablando de hace 20, 30 años, estamos hablando del momento actual, dos personas de los medios muy comprometidos, tanto Ángel como Nicolás. Así, de esta manera, anunció esta mañana la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, la última hora del SPAL, y lo hizo durante la entrevista concedida al programa El Drago, de la cadena SER Las Palmas, que presenta y dirige Evaristo Quintana, al que hizo un repaso de la actualidad política, económica y social de Santa Lucía. El Cabildo, por ejemplo, se comprometió este año con un millón de euros para renovar nuestro estadio, y nosotros también buscando fondos y aportando dentro ahora del superávit, del plan del superávit, vamos a renovar algunas canchas, sobre todo techos de algunos pabellones. Las asociaciones de vecinos salen a la calle a mostrar lo que estamos haciendo, son muestras de las asociaciones de vecinos de lo que hacen a lo largo del año. Además, en los últimos años estamos poniendo nuestro sello de identidad, sabes que estamos llevando a las escuelas los deportes canarios. Y lo que sigue protagonizando la actualidad santaluceña esta semana es el SPAL, que anoche tuvo una nueva parada, esta vez en el Ateneo Municipal de Vecindario, donde se abrió al público la exposición Artivismo, el papel de la cartelería y la música en la lucha contra el apartheid sudafricano en los años 70 y 80. Esta exposición, que ha estado rodando por diferentes lugares, aterriza en Santa Lucía para mostrarnos un cachito de la historia de África, una historia que va muy en sintonía con ese espíritu de lucha, de conquistas sociales que hay tras los objetivos del SPAL. Las próximas citas del SPAL serán el Concierto Solidario de Barrios Orquestados, mañana en el Teatro Víctor Jara, la apertura de la exposición Personas que se mueven el lunes por la mañana en las oficinas municipales y la apertura del II Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social el martes por la tarde. Esta semana la concejala de Seguridad Nieves García empezó a entregar a todos los institutos de Santa Lucía un botiquín portátil de autoprotección. El miércoles hizo la entrega en el IES Gran Canaria y hoy, por la mañana, en el IES Vecindario y al mediodía en el IES José Serpa. Esta iniciativa está enmarcada en la segunda semana de la Juventud y la Seguridad, que ayer organizó una charla en las oficinas municipales del vecindario sobre la seguridad del menor ante el uso de las nuevas tecnologías, dirigida a AMPAs y al público en general. La conferencia estuvo impartida por Miguel Ángel Olivares, perito informático forense y experto universitario en ciberseguridad. Más de 500 estudiantes de ciclos medios y bachillerato de los institutos de Santa Lucía conocieron ayer jueves los peligros del culto al cuerpo, las dependencias estéticas y el uso de sustancias prohibidas y sus efectos exclusivos sobre la salud de la mano del premio Canarias al Deporte y Doctor en Medicina y Cirugía, Antonio Ramos Gordillo. Porque el deporte hace algo que no hace lo demás, libera endorfinas. Las endorfinas producen placer y el placer disminuye el dolor y además te engancha porque las endorfinas son sustancias adictivas. Lo mismo que echarte un canuto, con la diferencia que el canuto te va a enganchar negativamente y el ejercicio te libera endorfinas que te engancha positivamente, de tal manera que disminuye ese dolor y tú sientes placer. Esta actividad sirve de clausura del programa de dependencias estéticas que se desarrolla cada año por todos los institutos de Santa Lucía. La charla de Ramos Gordillo también contó con la participación de la olímpica Jennifer Benítez y del entrenador nacional de atletismo Francisco Ríos. También se dio la palabra a los estudiantes al final de la intervención del doctor en medicina para que formularan todas sus dudas. El proyecto de dependencias estéticas se trabaja desde la unidad de prevención en coordinación con los centros educativos de secundaria y de forma transversal con otros departamentos municipales. Cerca de 30 residentes de Pozo Izquierdo acudieron a la convocatoria del ciclo de asamblea Santa Lucía Barrio a Barrio que se celebró este pasado miércoles en la Asociación Vecinal del Pueblo en la que la alcaldesa Dunia González, acompañada por los concejalas y concejales del grupo de gobierno, dio cuenta de su gestión al frente del ayuntamiento. Además, dio ofrecer a las personas asistentes un turno de palabra para recoger de forma directa sus ideas y proyectos. Las próximas citas de las asambleas Santa Lucía Barrio a Barrio serán este lunes, día 16, en La Paredilla y el día 23, en la orilla Camino de la Madera, ambas a las 8 de la noche. El equipo senior masculino del Santa Lucía Basket se ha asegurado virtualmente su presencia en la Final Four por el título insular y depende de sí mismo inclusive para ser campeón de la fase regular. En este partido que están viendo, el Santa Lucía Basket derrotó a su más directo rival por el Campeonato de Liga. El club baloncesto, Siete Palmas, al que derrotó por 77 a 59. Ahora mismo, y a falta de cinco jornadas para que acabe la primera fase, el Santa Lucía Basket es primero con 14 triunfos y una sola derrota. Segundo es el Siete Palmas a tres victorias de los santaluceños. Tercero, el Loyola a cuatro victorias. Y cuarto, el Marsequillo a cinco triunfos. Los cuatro equipos clasificados actualmente para la fase por el título. Aunque tampoco hay que descartar al Edekang, a la Wimens y al conjunto capitalino de Academia, que también están luchando por meterse en la fase final. Por otra parte, la Junta Directiva del Santa Lucía Basket ha decidido guardar un minuto de silencio en todos los partidos de sus equipos en memoria del fallecimiento esta semana de Pedro Hernández Almeida, uno de los impulsores del baloncesto en Santa Lucía. ¡Suscríbete al canal!